Muy buenas tardes, ya. Mi nombre es Carlos Posiadó, Auxiliar de Física de la Facultad de Tecnología en la Carrera de Ingeniería Civil, ya. Para ambas facultades, ya, tanto para Ciencia de la Computación como para Tecnología. Esta sería nuestra primera clase del semestre, oficialmente hablando, hemos remasterizado el grupo y vamos a arrancar con un grupo desde cero. Nos vamos a ver todos los días martes de 12 y 15 a 14 y 15. Generalidades. Generalidades. Ahí estamos. Este curso, Física 100, Física Básica o Física General, ya, más que todo se va a abocar a la parte mecánica de física, ya. Lo vamos a conocer nosotros como física mecánica. Es el primero y el único curso en donde vemos la mecánica en forma de glosada, ya. A detalle lo vamos a ver. En ningún otro curso superior vamos a verlo de tal forma. Es decir, siempre nos van a decir, tuvieron que aprenderlo en el curso de Física Básica. Este es el curso de Física Básica para nosotros, ya. Un curso de Física Mecánica. Bueno, empezamos con generalidades. A la hora de yo querer estudiar física, a la hora de querer estudiar física, lo primero que voy a hacer yo es hacer una clara diferencia entre dos cosas. Entre la palabra definición y la palabra concepto, ya. Tengo que tener claro eso. ¿Qué es concepto? ¿Qué es definición? ¿Qué es definición? ¿Qué es concepto? Para suerte nuestra, este curso es de puros bachilleres. Por lo tanto, todos sabemos qué es definición y qué es concepto. ¿Ya? A ver, vamos con los ejemplos. ¿Qué es definición? Les pregunto yo a ustedes. ¿Y qué es concepto? Vamos a responder. ¿Definición sería como una explicación clara y precisa, como por ejemplo lo que se encuentra en el diccionario? ¿Y concepto sería algo expresado por nuestras propias palabras? Ya, me agrada. Me agrada. ¿Qué definición es la exactitud no definida? Ya, exactitud, dice su compañera. Eso fue lo que pude escuchar y recalco de lo que dijo ella. La definición tiene que ver con la exactitud. ¿Qué más? A ver, otro. El concepto es lo que nosotros percibimos. Perfecto. Ya, vamos a tomar ese ejemplo. Dice, exactitud es decir a cabalidad lo que es algo. Decir algo con exactitud y cabalidad. Concepto es el cómo percibo ese algo. Si aún no lo entiendo, yo tomo una botella. Tengo una botella en mis manos. Dice pexi. Pero está llena de un líquido transparente. Y yo le pregunto a un estudiante. Le pregunto, ¿me puede decir por favor qué es lo que hay dentro de esta botella? El estudiante hace una simple observación. Mira. Y me dice, desde mi punto de vista, parece que es agua. Y parece que es potable, parece que es bebible. Puede ser cualquier otro líquido parecido, pero desde mi perspectiva es agua. Ahora, si yo quisiera saber exactamente a exactitud y cabalidad lo que es, se la diera al estudiante la botella, él la lleva al laboratorio y después de una serie de estudios, viene con el resultado y me dice, efectivamente es H2O, inolora, incolora, insípida, parcialmente alcalina y con presencia de algunos sales minerales. O sea, es agua potable. Y entonces decimos nosotros, antes de estudiar física, hay que hacer una clara diferencia entre la palabra concepto y la palabra definición. La palabra definición es decir exactitud y cabalidad lo que es algo, sin equivocarnos. Y la palabra concepto es el cómo yo percibo ese algo. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque a la hora de estudiar física, vamos a decir nosotros, física en sí, la palabra física en sí, no está definida. No existe la definición de física. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se llega a decir con exactitud y cabalidad lo que es la física. Se sigue estudiando, ¿no ves? Estudia como física cuántica, física teórica, física experimental. Nosotros tomamos la idea de los textos, la idea de esta clase, la idea de los que nos antecedieron, hasta mucho, 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 mucho atrás cuando aparece la palabra física y decimos, vamos a tomar un concepto en forma general. No concepto mío, no concepto suyo, no concepto de uno u otro libro. Vamos a generalizar, ¿no ves? Y ese va a ser el concepto que vamos a tomar a la hora de estudiar física. Primero, que la física no está definida, ¿ya? No hay definición de física. Es el mismo caso que se presenta a la hora de estudiar el tiempo. ¿Vale? Yo agarro y escribo yo tiempo. Y le digo a un estudiante, ¿me puede definir el tiempo? Y él me dice, creo, no sé, creo. Le pregunto a otro y me dice, no, no puedo definir el tiempo. ¿Por qué no puede definir el tiempo? Porque el tiempo, hasta el día de hoy, no está definido. ¿Cómo se llama este señor? El de la silla de ruedas. Stephen Hawking. Falleció Stephen Hawking y no pudo terminar de definir el tiempo. Einstein tenía una perspectiva del tiempo, sí, ¿no ves? Desde el punto de vista relativista, pero al final terminó en lo mismo. No se pudo definir el tiempo. ¿Por qué no está definido el tiempo? Porque aún en este momento se sigue estudiando el tiempo, ¿no ves? Seguimos, sigue en estudio. No se ha terminado de estudiar el tiempo. Es el mismo ejemplo con respecto a la física, ¿ya? Lo primero que te voy a tener en claro para este curso es, la física no está definida. ¿Cómo hago para trabajar entonces? Voy a trabajar con el concepto. Y escribo, concepto de física. ¿Qué concepto vamos a estudiar de física? Vamos a generalizar ya un poquito. Ahí está. Física. Ciencia experimental. Es una ciencia experimental observativa. Es una ciencia experimental observativa que a través de la matemática como herramienta trata de explicar todos los fenómenos de naturaleza física. Por ahora vamos a ahorrar la palabrita esta y vamos a decir todos los fenómenos, ¿ya? Generalizando. Y otra vez, ¿qué es la física? Es una ciencia experimental observativa que a través de la matemática como herramienta trata de explicar todos los fenómenos. No importa si lo leo de atrás para adelante, el concepto de física sigue siendo el mismo. La física a través de la matemática como herramienta, ¿no ves? La física a través de la matemática a través de la matemática como herramienta trata de explicar todos los fenómenos. El concepto de física de forma general está siempre ligado a explicar el comportamiento de la naturaleza, ¿ya? La física, antiguamente, se la conocía como filosofía natural, ¿no ves? Ese era el concepto que teníamos antes, la física, como filosofía natural. Aún hoy en día, en algunas universidades del extranjero, conserva ese nombre como filosofía de lo natural, o como física experimental o física teórica, ¿no ves? Donde yo puedo estudiar la física como carrera, aún hoy en día sigue conservando ese nombre. Para nosotros, la palabra física va a estar ligada siempre al estudio de lo natural, ¿ya? Del conjunto de palabras que hemos puesto como concepto, yo sé lo que es ciencia, yo sé lo que es experimentación, yo sé lo que es observación, yo sé lo que es matemática, yo sé lo que es una herramienta, algo me llama la atención y es la palabra fenómenos. Y entonces digo, fenómenos, ¿qué es un fenómeno? es ahora la pregunta, ¿no ves? Para yo entender qué es lo que hace en realidad la física, tengo que saber qué son los fenómenos, porque el concepto en general se basa en ellos. ¿Qué es el fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? La palabra fenómeno proviene del griego, con peya, fenómeno. Y dice, aquello que es extraordinario, aquello que me sorprende, aquello que está fuera de lo habitual. Si hoy día en Santa Cruz de la Sierra comienza a llover y no para de llover durante 10 días, yo prendo la televisión y escucho el informativo y dice, este es un fenómeno que no ocurría en Santa Cruz de la Sierra desde hace 50 años. ¿A qué se está refiriendo el periodista cuando hace mención a la palabra fenómeno? A un evento extraordinario, ¿no ves? A un evento que yo no puedo explicar, a algo que sale de lo habitual, a algo que sale de lo normal. En la antigüedad, los primeros físicos, los primeros filósofos, ya, observaban que a su alrededor había, ocurrían una serie de eventos. Aquellos eventos que ellos no podían explicar, que no podían explicar, que eran extraordinarios, a esos eventos los denominaban con el nombre de fenómenos. Hoy en día, la mayoría de los eventos ya se pueden explicar, ¿no? Debido a que ya se han estudiado, pero aún así, siguen apareciendo una serie de fenómenos. A ver, si me voy a la antigüedad, ejemplos de fenómenos, cosas extraordinarias, ¿por qué llueve? ¿Por qué el agua se congela y se hace sólida? ¿Por qué las cosas se calientan? ¿Por qué las cosas se mueven? ¿Por qué las cosas se caen hacia abajo? ¿Por qué cuando me golpean duele? ¿Por qué si largo algo causa un impacto en el suelo? ¿Por qué rebotan las cosas? ¿No ves? ¿Por qué los árboles se mueven? ¿Por qué el viento tiene velocidad? ¿Por qué caen los rayos en la Tierra? Y una serie de cosas que yo voy enumerando y que comienzan a parecer fenómenos. Comienzan a aparecer los fenómenos. Un evento extraordinario y que yo no puedo explicar. Los fenómenos Si yo googleo un poco busco en Google y pongo tipos de fenómenos y me van a aparecer N ejemplos y N tipos de fenómenos. Fenómeno social, fenómeno económico, fenómeno psicológico, fenómeno biológico, químico. ¿Ya? Esa forma de clasificar para mí no me sirve. Para este curso lo vamos a hacer sencillo. Nos vamos a sentar en tres tipos de fenómenos. ¿Ya? Y de esos tres tipos de fenómenos vamos a estudiar solo dos y vamos a decir para nosotros van a existir tres tipos de fenómenos. Fenómeno físico, fenómeno químico y fenómeno biológico. Cuando yo voy a estudiar un fenómeno es importante saber de qué tipo de fenómeno se trata. La palabra clave para saber qué tipo de fenómeno estoy estudiando es la palabra reversible o irreversible. la palabra reversible o irreversible. Y decimos los fenómenos físicos son aquellos fenómenos de carácter reversible. Es decir, aquellos fenómenos de luego de experimentar un cambio pueden volver a su forma original. Ejemplo, yo tomo en una botella tomo agua líquida ya a temperatura ambiente la llevo la botella al congelador luego de unas horas voy y la saco y es agua sólida. ¿Ha sufrido un fenómeno? Sí, el fenómeno de solidificación. Y digo, ¿es un fenómeno físico o es un fenómeno químico, biológico o algo más? Y digo yo, el cambio que ha sufrido es de carácter reversible o irreversible. Si puede volver otra vez a hacer agua líquida, si puede revertir el proceso, entonces se trata de un fenómeno físico. Perfecto. Yo tomo un papel, tomo una hoja de papel, tomo un encendedor y le prendo fuego. Lo quemo. Empieza a convulsionar liberando cenizas y CO2. y otra vez la pregunta. ¿No ves? La combustión de un papel se trata de un fenómeno reversible o irreversible. Es un cambio reversible y irreversible. Se trata de un cambio irreversible, por lo tanto, se trata de un fenómeno químico. Voy probando con cada uno de los elementos, ya, agarro una barra de metal y le aplico fuerza y la barra se deforma por acción de las fuerzas. Se duela la barra de pierro. Puede volver a su posición original si es si se trata de un fenómeno físico, si es no, se trata de otro tipo de fenómenos. Ya. Los fenómenos biológicos tienen que ver con la naturaleza biológica. No lo vamos a estudiar en este curso, es lo igual que los fenómenos químicos, pero para nosotros va a denotar algo, que son de carácter irreversible, ¿no ves? irreversibles, ¿ya? Una vez tenemos claro el concepto de fenómeno físico y con la diferencia con los otros tipos de fenómenos, entonces borramos los otros y nos centramos en lo que queremos. Ahí está. Los borramos y ahora sí podemos estudiar nuestro tema, ¿no ves? Física y ciencia experimental observativa que a través de la matemática como herramienta trata de estudiar todos los fenómenos de naturaleza reversible, todos los fenómenos de naturaleza física. Fenómenos físicos. perfecto, ya sabemos lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar los fenómenos en realidad, entonces. Ahí está. yéndome a la palabra física. La palabra física proviene en el griego física, ¿ya? ¿Cómo se escribiría física? ¿Cómo se escribiría en griego? física y significa naturaleza, ¿no ves? Y ya lo hemos asociado el concepto de física con el tema de lo natural, naturaleza. Ahí está. La física que vamos a ver en este curso, física que vamos a ver en este curso, vamos a tomar una referencia clara, ¿ya? Voy a tomar así, el año 1900 y voy a decir existe un antes de 1900 y existe un después. De aquí para adelante física moderna, ¿ya? Los compañeros de electromecánica de la parte electrónica, ellos llegan hasta física moderna, ¿no ves? Física 4. Para nosotros estudiantes de ingeniería de las otras carreras, vamos a tomar desde 1900 para atrás y le vamos a llamar la física clásica, física newtoniana, ¿ya? Física clásica. ¿Qué tan lejos podemos llegar? A ver, ya tenemos el límite de la fecha desde dónde, 1900. Vamos a irnos para atrás y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar y nos vamos, nos vamos, nos vamos, hacia los orígenes de la física. Mucho antes de existir la palabra, mucho antes de existir la palabra, mucho antes de que existiera un concepto general, la física ya se la utilizaba, ¿ya? La física nace en Mesopotamia, ¿ya? La física nace en Mesopotamia con las primeras civilizaciones. a partir de que los primeros hombres colocaron una piedra sobre otra piedra para poder edificar, a partir de ese momento ya estaban empleando física sin ellos saberlo, ¿no ves? A través de las herramientas, a través de la estática, ¿ya? Estas técnicas de construcción más tarde migraron hasta Egipto, en Egipto la utilizaron para construir sus edificaciones, construir sus maravillas, ¿ya? Con el pasar de los años la física migró hasta Grecia. Es en Grecia que nace como ciencia en sí. Los griegos le dan el espacio necesario y el estudio necesario y es por eso que la palabra física proviene del griego, ¿no ves? Donde nace como ciencia en sí. En un principio todas las ciencias eran parte de la filosofía, ¿no ves? y en forma general se llamaba filosofía natural. Todas las ciencias estaban en una. Con el pasar de los años se fueron haciendo más específicas y los campos y las limitaciones de la física se fueron haciendo más evidentes, terminando la física en estudiar solo aquellos fenómenos de naturaleza reversible. Desde su nacimiento en la antigüedad hasta el año mil novecientos la figura ya que han destacado en la física una serie de físicos que se han visto destacados. Los separamos nosotros en dos grupos. Aquellos físicos que plantearon algo de cierta forma y era correcta de aquellos físicos que plantearon algo de cierta forma y al final terminó siendo incorrecto. Ejemplo Aristóteles decía en la antigüedad que todas las cosas caían hacia abajo dependiendo de la forma y el tamaño de las cosas. Es decir, mientras más pesadas eran las cosas más rápido se aceleraba. Años más adelante nace Sir Isaac Newton nace Galileo Galilei y reputan esta teoría. ¿No ves? Ellos reputan esta teoría diciendo que las cosas independientemente de la forma y el tamaño se aceleran con la misma rapidez en el vacío. Ejemplo Primero la Tierra era plana Luego la Tierra era redonda Ejemplo Primero la Tierra era el centro de todo Luego más adelante nace Copérnico y esto no es correcto. ¿No ves? ¿Cómo se llamaba esa teoría? Teoría ¿Cómo se llama la teoría? Donde la Tierra es el centro de todo La geocéntrica Teoría heliocéntrica Esa es la del Sol ¿Cuál es la otra? La de la Tierra La gravedad La geocéntrica Geocéntrica Una es la teoría geocéntrica donde la Tierra es el centro de todo y otra es la teoría heliocéntrica Lamentablemente con el nacimiento de Platón ¿Ya? La experimentación las cosas empíricas comenzaron a tener dificultad ¿Ya? Era muy muy delicado contradecir que eran aristotélicas La física se casó con la iglesia y todo lo que había propuesto Aristóteles se volvieron dogmas La física se volvió dogmática Yo no podía contradecir durante mucho mucho tiempo lo que decía la iglesia lo que había establecido Aristóteles Por lo tanto tuvo que pasar mucho mucho tiempo tuvo que nacer Copérnico Galileo tuvo que nacer Sir Isaac Newton ¿No ves? Para romper estos dogmas No importa si el físico erró si el físico acertó en forma general en física todos son valorados por sus aportes ¿Ya? Porque los estudios de los físicos que acertaron están en función de los físicos que erraron Si ustedes investigan un poquito los estudios que hizo Newton la mayoría son refutaciones a la física aristotélica ¿No? son refutaciones que hizo Si ustedes investigan un poquito de Galileo Galilei la mayoría de sus presentaciones son refutaciones a la física aristotélica también Perfecto Ya está Tenemos un grupo de físicos y los los valoramos en igual magnitud a todos ya sea que hayan acertado o que hayan equivocado No vamos a la antigüedad Me voy otra vez a la antigüedad Estoy parado en el patio en mi casa en la antigüedad y digo a mi alrededor están ocurriendo una serie de eventos que yo no puedo explicar ¿No ves? No hay no hay explicación para nada Las cosas se caen hacia abajo ¿No ves? Si yo pongo un poco de agua en una zona fría se congela si tomo un hielo y lo pongo en algo caliente se derrite el sol se mueve las estrellas se mueven la tierra parece que se mueve nada tiene sentido no hay respuesta solo hay preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es así como nace la física a través de la observación ¿Ya? Lo primero que denota es que el cielo el primer momento de la noche los astros se mueven en forma minúscula pero se mueven ¿Ya? El sol viene se va la luna viene se va y comienzan a aparecer una serie de preguntas ¿No ves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salen de noche? ¿Por qué salen de día? Entonces decimos nosotros esta forma en que se plantean los fenómenos se fue heredando a través de la generación sin tener nombre ¿Ya? Sin tener nombre se fue heredando En el siglo diecisiete nace Galileo Galilei ¿Ya? En el siglo dieciséis nace Galileo Galilei ¿Ya? Y Galileo Galilei dice vamos a ponerle nombre a las cosas que hacemos ¿Ya? No es que el procedimiento se le haya ocurrido a él pero él sí le coloca nombres ¿No ves? Y dice hay una serie de pasos que seguimos a la hora de estudiar un fenómeno y estos pasos son primero la observación ahí está primero voy a observar el fenómeno a ver observemos un fenómeno el fenómeno de caída libre ahí está yo observo que todas las cosas se caen hacia abajo y quiero responder el por qué ¿Ya? primero la observación número dos necesito registrar los datos ¿Ya? Entonces agarro yo y comienzo a contar ¿No? Una, dos, tres una, dos, tres voy a registrar los datos registro de datos perfecto ahora tengo que plantear el por qué creo yo que pasa esto ¿No ves? Y entonces ocurre el planteamiento de la hipótesis voy a plantear una hipótesis ¿Por qué creo que ocurre cuatro? Como esto no es suficiente con el simple hecho que yo diga que ocurre así porque así lo llevo al laboratorio voy a ir al laboratorio y voy a comprobar como una serie de elementos con otro tipo de elementos de otros materiales para ver si es que ocurre con todos los materiales ¿Será que todos los materiales se caen hacia abajo? Entonces voy a recurrir a la experimentación Ahí está Voy a experimentar Luego de que he comprobado con n tipos de elementos y de distintos materiales ¿Ya? Ahora sí puedo concluir generalizar o presentar una ley ¿No ves? Ahí está Para la hora de concluir a la hora de generalizar a la hora de proponer que sea ley debo comprobar que todos los elementos se caen hacia abajo A esta serie de pasos Galileo le llamó el método científico Ahí está Ahí está la conclusión o la ley ¿No ves? Debo convertirlo en ley Es verdad que todas las cosas caen hacia abajo Ahí está Ya tengo la serie de pasos que tengo que realizar a la hora de estudiar un fenómeno Me topo con algo simpático ¿Ya? Me topo con algo simpático y es el registro de los datos Ahí está A la hora de registrar los datos se supone que yo debo cuantificar Debo cuantificar Un ejemplo Yo le solicito a usted y le digo Quiero saber si con la temperatura con el sol y todo lo demás con el medio ambiente el pavimento se calienta o no se calienta y le doy como tarea a usted averiguarlo ¿No ves? Primera tarea del laboratorio averiguar si el pavimento se calienta se enfría ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el cambio que hay? Y lo mando a usted sin herramienta ¿No ves? No lleva nada encima No lleva termómetro no lleva flexómetro no lleva nada Lo mando al pavimento y usted está ahí sentado lo dejo sentado sobre el pavimento Vuelvo más tarde y le pregunto ¿No ves? Lo dejo a las 10 de la mañana y vuelvo a las 3 de la tarde y le pregunto ¿Hubo un cambio? Y usted me responde Sí ¿Cómo sabe? Porque yo estoy sentado aquí y primero estaba frío y ahora está caliente apenas puedo permanecer sentado porque me estoy lastimando ¿No ves? Y yo le digo ¿Cuánto de diferencia hubo? ¿Cuánta diferencia hay en la temperatura? ¿Cómo me respondería usted? Así Es evidente Obvio A cualquier persona que yo lo deje sentado ahí me va a decir si hay una diferencia pero ¿cómo puedo cuantificarlo? Otro ejemplo más fácil yo agarro y le pido a usted y le digo ¿Me puede regalar 50 centavos? Y dice Sí Ahí está 50 centavos Y luego le digo ¿Me puede regalar 5 bolivianos? Y dice Creo No creo A ver Ya Luego vengo y le digo Ahora quiero 50 bolivianos Ya dice Más tarde vengo y le digo Quiero 500 Entonces Ya Ya no hay nada ¿Cómo hacen la diferencia ustedes? ¿Cómo hacen la diferencia entre saber qué es poco y qué es mucho? Cuando es poco dicen sí a medida que va subiendo y que se va haciendo grande ¿Cómo notan la diferencia? Esa diferencia que ustedes hacen esa cuantificación esa cuenta mental que hacen ustedes ¿No ven? Esas son las magnitudes ¿No ven? ¿Qué impacta más? ¿Qué impacta menos? A la hora de seguir el método científico en el punto 2 me he quedado porque es un poco más complicado ahora ya no es simplemente observar ahora debo registrar los datos y hablando y hablando del pavimento hay un cambio de temperatura ¿Qué temperatura? ¿Cuánto cambio? ¿Qué cantidad? Y entonces aparecen las magnitudes borro todo esto y el problema quiero estudiar física este curso es para estudiar física para resolver problemas pero a la hora de seguir el método científico que es el método que vamos a seguir siempre me toco con el registro de datos y el registro de datos tiene que ver con las magnitudes físicas y escribo entonces a ver magnitudes físicas ahí está magnitudes físicas y ahora la pregunta para ustedes y para mí es ¿Qué son las magnitudes físicas? ¿Qué es una magnitud física? Es todo lo que se puede medir todo aquello que se puede medir dice su compañero ¿Ya? Sí, me agrada a ver le preguntamos a otro entonces a otro es su compañero ya no el mismo a otro ¿Qué cosas se puede medir? Salgo yo abro la puerta me salgo al patio y hago un doy una vuelta de 360 grados ¿no ves? y digo ¿Qué cosas se puede medir? y comienzo la longitud se puede medir el tiempo se puede medir la velocidad se puede medir la velocidad del viento se puede medir la fuerza se puede medir el peso se puede medir la masa se puede medir la electricidad se puede medir un ángulo se puede medir ¿Qué cosas se puede medir? Temperatura perfecto se puede medir la temperatura sí intensidad luminosa la intensidad luminosa la intensidad luminosa dice su compañera le han apuntado con un láser en el ojo la fuerza se puede medir la fuerza se puede medir ¿no? la velocidad la fuerza sí facilito ponemos la mano junta y el que tumbe al otro es más fuerte bastante sencillo la fuerza se puede medir la velocidad una persona corriendo y otro no lo alcanza se puede medir la velocidad sí se puede medir el volumen se puede medir el volumen ¿no? el volumen es importante una persona que tiene mucho volumen comparado con una persona que no tiene poco volumen la densidad rapidito por favor la aceleración la aceleración la masa dígame algo que no se pueda medir a ver un poco más difícil coeficiente de fricción el coeficiente de fricción se puede medir yo le doy una lija y le digo lija es el brazo y luego le doy la pizarra y le digo protese sobre la pizarra y ahora le digo ¿cuál tiene más fricción? ¿frotarse sobre la pizarra o frotarse con una lija número 50 o 40? evidentemente va a decir la lija ¿no? que va a terminar raspado ¿la fricción se puede medir? sí algo que no se pueda medir el amor el amor de ella dice todo se puede medir en su caso el universo la capacidad de liderazgo a ver si encuentran una cosa que no se pueda medir a esa cosa le vamos a poner su nombre ¿ya? se han dado cuenta las unidades algunas unidades algunas magnitudes su unidad viene en minúscula y otras vienen en mayúscula las que vienen en mayúscula son en conmemoración a la persona o alguna celebridad ¿ya? a la persona que la descubrió o alguna celebridad ejemplo si elías ahorita me da un ejemplo de alguna magnitud que no se pueda medir entonces esa es una nueva magnitud no se ha descubierto todavía le vamos a tener que poner el nombre de elías ¿no ves? a partir de ahora así como son los newton así como son los teslas así como son los kelvin los faraday y todos los demás entonces decimos ¿qué es una magnitud física? es todo aquello que se pueda medir ¿cuáles magnitudes se pueden medir? ¿qué cosas se pueden medir? y yo me doy una vuelta de 360 grados y digo todo a mi alrededor se puede medir el viento la fuerza el movimiento la intensidad luminosa el calor la masa el peso ¿no ves? la cantidad de sustancia el volumen la longitud el área todo se puede medir y si encontramos una magnitud que no se pueda medir a esa magnitud le asignamos un nuevo nombre ¿no ves? ¿quiénes son los que salen y entran ya? van a disculparlo puse la clase como límite 100 ya para la próxima le pongo sin límite y decimos nosotros una magnitud física es aquella que se pueda medir y escribo acá ¿no ves? todo lo que se puede medir ¿pero qué es medir? ¿qué es medir? es comparar medir es comparar dice su compañero agarro le digo a su compañero yo por favor puede medir esta pizarra y no le doy flexómetro ni cinta ni le doy nada parecido y él agarra y dice ¿puede medir esta pizarra? claro y agarra el codo y va así cuatro codos míos o agarra su pulgar y comienza con los pulgares o agarra una cuarta y hace así o agarra un pie y va con el pie o agarra y pone los brazos y va realizando la operación medir es comparar comparar con qué con respecto a un patrón ejemplo esta pizarra tiene cuatro codos míos yo soy la unidad de medida ahora para expresar la pizarra donde sea que vaya la pizarra voy a ir yo con ella y voy a decir tiene cuatro codos míos medir es comparar con respecto a un patrón y eso es lo que comenzamos a hacer cuando comenzaron a aparecer las civilizaciones comenzó a hacer falta las unidades yo sembraba arroz tú criabas ganado y a la hora de intercambiar yo tenía que darte dos cuñados de arroz por medio cuñado de carne o un saco de arroz por medio saco de carne entonces comenzó a aparecer los patrón y cada civilización cada grupo cada pueblo que apareció comenzó a crear sus propias unidades ¿no ves? como todos somos diferentes todos teníamos unidades diferentes no es lo mismo mi pulgar mío que un pulgar de una persona mucho más alta o mucho más baja mucho más pequeña comenzó a aparecer diferencia ¿no ves? comenzó a aparecer diferencia a tal punto que todo el mundo manejaba su propio sistema de unidades alguien dijo no podemos continuar así no podemos continuar esto como una ensalada ¿no ves? donde el mundo hace lo que quiere todo el mundo tiene sus propias unidades vamos a crear un sistema de unidades único ¿ya? y es así como en el año el 14 de octubre del año 1960 se reúne la decimoprimera conferencia de unidades pesos y medidas y dice jóvenes no podemos seguir así vamos a tener que adoptar un sistema de unidades y la palabra me agrada sistema de unidades llamémoslo así sistema de unidades antes tenía nombres raros utilizaron la palabra sistema de unidades y se quedaron con la palabra ahí está sistema internacional de unidades perfecto ¿cuáles son las unidades que vamos a utilizar? dijeron los señores franceses parece que llevan ventaja en el tema de las unidades hace muchos muchos años que ellos vienen estandarizando ¿ya? los franceses son los primeros en el tema de las unidades un rey francés agarró y dijo la unidad de longitud va a ser la siguiente por favor pueden medir mi dedo midieron el dedo pulgar y quedó la unidad de la pulgar otro rey pariente de este dijo pueden medir mi pie y apareció el pie otro dijo pueden medir mi codo y apareció el codo o desde la punta de la mano hasta donde empieza hasta el medio de mi pecho un poquito más ahí apareció la yarda ¿no ves? y fueron apareciendo así los franceses llevaban ventaja ya un personaje dijo para hacerlo más más estándar vamos a tomar desde el polo hasta la línea del ecuador casi y lo vamos a dividir entre en mil kilómetros y esta unidad que salga salió una unidad así un pedacito a esta unidad lo vamos a llamar el metro ¿no ves? y a este metro lo vamos a dividir entre 100 son centímetros y a este metro lo vamos a dividir entre mil y va a ser los milímetros ya nace el sistema métrico sistema métrico sistema único según el acuerdo se supone que todos deberíamos utilizar este sistema el único sistema a nivel mundial pero como siempre no todos pueden acatarlo y uno de los principales países que no lo acata es Norteamérica Estados Unidos los señores de Estados Unidos dicen nosotros no vamos a adaptar cambiar el sistema nos quedamos con el sistema inglés perfecto otro país por ahí le sigue la corriente Birmania lo que era Birmania antes y Serbia actualmente tres países en el mundo no utilizan el sistema internacional de unidades perfecto el sistema internacional de unidades nace con seis unidades básicas ya seis unidades básicas ahí seis unidades básicas casi diez años después en el año mil novecientos setenta y uno se vuelve a reunir la conferencia de unidades pesos y medidas y le agregan una nueva unidad al sistema una unidad básica nueva la cantidad de materia o mol entonces en la actualidad en forma general se dice que el sistema internacional de unidades nace en el año mil novecientos con siete unidades básicas cuando en realidad son seis y una se le añade ¿cuáles son estas unidades básicas? ¿las podemos nombrar? sí vamos por las primas facilito primero la masa luego el tiempo vamos a anotar ya no ahí vamos a anotarlo la masa el tiempo la longitud la intensidad de corriente intensidad de corriente eléctrica la temperatura temperatura termodinámica temperatura termodinámica la intensidad luminosa y por último la que se añadió último la cantidad de sustancia ahí está masa m tiempo t longitud l la intensidad de corriente eléctrica y temperatura termodinámica y está intensidad luminosa y la cantidad de sustancia o mol el sistema internacional de unidades o también conocido como sistema métrico ya vamos a decirlo en forma general nace el 14 de octubre de 1960 como sistema que lo conocen con 7 unidades básicas ya 7 unidades que ellos creen que son las básicas a partir de estas unidades van a aparecer otras unidades ejemplo una de esas es la longitud yo agarro y digo longitud y longitud y aparece el aire que es una magnitud derivada si a esto le agrego una dimensión más ahora se convierte en volumen ¿no ves? perfecto van pasando los años van pasando los años y entre el año 2006 al 2009 el sistema métrico sufre una revisión se están cumpliendo los estándares dice luego de haber sido de haberse estudiado un poco dice si se cumplen los estándares por lo tanto ahora se va a llamar y se llama así ¿no? ISO IA6 80.000 cambió su nombre entre el 2006 y 2009 el sistema internacional de unidades sufre una revisión luego de haber cumplido todos los estándares aparece así como una certificación ISO IA6 80.000 aunque este es el nombre que lleva hoy en día nosotros todavía lo seguimos conociendo como sistema métrico o sistema internacional de unidades y es el nombre que viene en los textos todavía de física general en el 18 de noviembre del 2018 la conferencia de unidades pesos y medidas se vuelve a reunir siempre está actualizado se vuelve a reunir y dice jóvenes abran la bóveda abren la bóveda y sacan tienen una barrita de lantáneo y es la referencia de kilogramos y esa es la referencia del kilogramos lo vuelven a medir lo vuelven a pesar le vuelve a pasar todo un proceso y dice creo que hay un error de 0,0000000 tanto y se actualiza el kilogramos ya el kilogramos que actualmente nosotros utilizamos en cantidad de masa está actualizado a qué fecha es su actualización al 18 de noviembre del 2018 estos señores siempre andan actualizados pero nosotros no vamos a usar esta referencia pero nosotros no lo vamos a nombrar como ISO nosotros lo vamos a seguir llamando como sistema internacional de unidades ahí está voy a borrar todo esto ya voy a borrar todo esto y volvemos a nuestro tema su compañero aquí presente me dice estoy ansioso por aprender física quiero comenzar a resolver problemas pero antes de aprender problemas vimos que necesitamos saber la diferencia entre el concepto definición y el concepto y la palabra concepto una diferencia entre los dos una vez que sabemos el concepto de física aparece una palabra la palabra fenómeno una vez que sabemos que es un fenómeno y qué tipo de fenómenos hay y que en este curso vamos a estudiar los fenómenos físicos cuando hacemos la observación de un fenómeno tan simple como es la caída libre a la hora de registrar los datos aparecen las unidades aparecen las magnitudes a la hora de estudiar magnitudes magnitudes físicas todo aquello que puedo medir y medir es comparar a la hora de comparar aparecen n tipos de unidades de esta forma yo no las puedo estudiar digo yo no puedo estudiar las magnitudes porque les pido a ustedes ejemplos de magnitudes físicas ejemplos de magnitudes que se pueden medir y me van a dar n tipos de ejemplos para hacerlo más sencillo en este curso vamos a clasificar las magnitudes voy a escribir así abreviado magnitudes físicas mf ahí está y hago una llave y digo son tantas las magnitudes físicas que no puedo estudiar en forma general las voy a clasificar de dos tipos ya magnitudes físicas en dos grupos primero uno va a ser por el origen ahí está y otro va a ser por su naturaleza perfecto magnitudes físicas por el origen por el origen las magnitudes físicas pueden ser de dos formas las primeras que son las magnitudes fundamentales también conocidas con el nombre de magnitudes básicas para nosotros que trabajamos en el sistema internacional de unidades por el origen pueden ser unidades fundamentales decimos estas unidades fundamentales son las que acabamos de escribir son las siete con las que nació el sistema internacional de unidades la longitud la masa el tiempo la intensidad de corriente eléctrica la temperatura termodinámica la intensidad luminosa y el mol la cantidad de sustancia o mol ahí está perfecto son la base de todo nuestro sistema por el origen pueden ser fundamentales secundarias o derivadas derivadas también conocidas con el nombre de secundarias las magnitudes derivadas o magnitudes secundarias como su nombre lo dice derivan de las magnitudes básicas ¿lo ven? ahí está van a derivar de las primeras un ejemplo bastante sencillo es que la longitud longitud por longitud se me convierte en área volumen y todo lo demás ¿cuáles son las unidades fundamentales? le pregunto yo a mis alumnos siempre en clase y mi alumno me responde obviamente son las siete unidades con las que nació el sistema y son estas de aquí perfecto tiene 10 le pregunto a su otro compañero ¿me puede decir cuáles son las unidades derivadas o secundarias? ¿cuál es la respuesta? a ver las que pueden descomponerse fundamentales o básicas densidad esa es la pregunta ¿cuáles son las derivadas o secundarias? las que derriban de las fundamentales sí, ese es el concepto pero ¿cuáles son? su compañera dice velocidad aceleración y está correcto pero esas son todas ¿cuáles son? trabajo potencia ya todo lo que digan va a ser correcto ¿cuál es la respuesta en realidad? longitud más hay tiempo no esas son fundamentales aquí están longitud más hay tiempo van a ser son fundamentales yo estoy preguntando ¿cuáles son las secundarias? su compañera dijo como 10 y todas son correctas y sigo preguntando ¿cuáles son las magnitudes derivadas? ¿cuál es la respuesta correcta? a su compañero por decir las 7 ya le puse sus 100 puntos ahora le pregunto a su compañero ¿cuáles son las derivadas? las derivadas son 10 no es ni un punto todavía no se ha ganado su nota ¿cuáles son las derivadas? no digo el concepto quiero saber ¿cuáles son? ¿todas aquellas que no pertenece a las fundamentales? exactamente ahí está su compañero sacando 100 dice su compañero si estas 7 son las fundamentales las secundarias van a ser cualquiera que no sean estas 7 todas aquellas que no están aquí dice ¿no? y la respuesta es correcta ¿por qué? porque son n son enésimas son demasiadas ¿no? no puedo enumerarlas todas a la hora de responder lo que tengo que hacer yo tengo que saber cuáles son las 7 para saber cuáles son derivadas voy a decir van a ser todas menos esta 7 porque estas 7 son fundamentales ¿se entiende? ¿no ve? perfecto no necesito saber las secundarias necesito saber las fundamentales y cualquiera que no sea fundamental evidentemente va a ser una unidad secundaria derivada perfecto sigo con el mismo problema no he entrado a estudiar física todavía esa es la clasificación de las magnitudes físicas ya sean por su origen ya sean fundamentales las 7 básicas o derivadas cualquiera que no sean esas 7 perfecto ¿cómo son las magnitudes entonces por su naturaleza? ¿cómo se clasifican por su naturaleza? son de 3 tipos ¿ya? para este curso vamos a decir nosotros que solo existen 2 sin complicarnos la vida como si fuera física preuniversitaria y vamos a decir 2 por la naturaleza van a ser 2 unas magnitudes van a ser magnitudes simples y otras magnitudes van a ser complejas ahí está simples y complejas como le gusta a usted las simples también son llamadas magnitudes escalares y las complejas son también conocidas como magnitudes vectoriales ahí está ¿no ves? entre paréntesis el apodo ahí está ahora sí magnitudes las magnitudes físicas por el origen habían sido fundamentales o secundarias las fundamentales son las con las cuales nació el sistema internacional unidad las derivadas obviamente van a derivar están en función de las básicas ahora por la naturaleza una magnitud puede ser o es simple o es compleja o es escalar o es vectorial para poder entender un poco esto vamos a tener que partir de las complejas ahí está y digo yo una magnitud física compleja o una magnitud vectorial es aquella que para poder expresarse para poder definirse necesita cuatro cosas necesita tener claro el punto en el cual voy a aplicarlo punto de aplicación necesita también una determinada dirección necesita también un determinado sentido y necesita también una determinada cantidad módulo o intensidad ahí está magnitudes físicas por su naturaleza o son simples o son complejas empecemos por las complejas se dice que una magnitud es compleja porque necesita para poder expresarse y definirse necesita de un punto de aplicación necesita de una dirección de un sentido y de una cantidad una magnitud física simple una magnitud escalar es aquella que para poder expresarse como su nombre lo dice es bastante simple solo necesita de cierta cantidad ahí está solo necesito saber qué cantidad vez y le vamos a hacer una raya roja aquí el problema es más grave de lo que pensamos están bien separadas estas dos bien separado está el concepto de lo simple de lo complejo el concepto de lo escalar versus lo vectorial es una línea que lo divide esta pelea es tan antigua que la hemos visto antes la hemos visto en cuarto de secundaria usted lo ha visto con su profesor de física del colegio y en la pelea entre el ejemplo masa versus peso ahí está ¿se acuerdan de esta pelea? sí es una pregunta del examen en cuarto de secundaria dice y la pregunta decía lo siguiente la diferencia entre masa y peso ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿qué es masa y peso? puedo googlear todo el día la cosa es si le puedo entender vamos respondiendo a ver qué es masa y qué es peso necesito entender esto para poder entender esto qué es masa qué peso qué es masa qué es peso apúrense por favor ya eso es eso es lo que usted ha podido leer digamos pero qué es lo que usted entiende de eso a ver puedo decir algo bien algo que me han hecho de repente le tocó exponer esa parte y puedo repetirlo 20 veces pero lo entiendo en realidad se entiende qué masa qué peso cuál es la diferencia siempre voy y me empiezo a la farmacia meto la moneda y sale el tiquecito ahorita 85 me sale y dice peso 85 kilogramos pero eso es mi masa o es mi peso cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre masa y peso qué es masa qué es peso masa la cantidad de materia o ya eso sí eso sí eso es en el diccionario o googleo me va a salir la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo ¿no ves? y la masa es constante es decir la masa que posee usted en este momento en el planeta tierra va a ser la misma cantidad de masa que va a poseer en la luna o si nos vamos a otro planeta júpiter la diferencia es la gravedad la diferencia es la gravedad entonces a la hora de definir el peso como decía su compañero para nosotros en este curso de física el peso es representado por W y es igual al producto de la masa por la gravedad la masa es constante el peso es variar como no hemos llevado todavía esto no viene el caso y digo yo ¿qué es peso? el peso es una variable varía dependiendo del punto en que yo lo estoy midiendo es decir no es lo mismo yo pesarme en la ciudad de Santa Cruz que pesarme en la ciudad de La Paz o pesarme en la luna o pesarme en cualquier otra parte del universo ¿no ves? el peso está en función del lugar y del punto en el cual estoy midiendo no es el caso de la masa la masa es constante en otras palabras la masa es una magnitud escalar y el peso y el es una magnitud vectorial porque para poder definirse y expresarse la masa no necesita de otra cosa más que de su cantidad ejemplo yo tengo una masa de 85 kilogramos el peso una magnitud vectorial o una magnitud compleja que para poder definirse necesita de un punto de aplicación de una dirección de un sentido y de una cantidad yo me peso en este momento ahorita y me va a salir que peso aproximadamente 850 newton si me voy a la ciudad de la paja y me vuelvo a pesar voy a pesar diferente si me voy y me peso a la luna voy a pesar diferente y a medida que me vaya alejando de un punto de gravedad voy a ir pesando de forma diferente porque depende mucho del el punto de aplicación la dirección sentido y cantidad uno es escalar el otro es vectorial uno es la cantidad de materia que posee el cuerpo y es constante y el otro es la cantidad de fuerza de atracción gravitacional que posee una masa sobre otra en otras palabras si yo tengo que dibujar el planeta tierra aquí y me tengo que dibujar yo sobre el planeta ahí estoy yo mi peso va a depender del punto en el cual estoy midiendo porque depende del campo de la tierra sobre mí ahí si no se entiende todavía esta parte no hay problema lo hacemos con un ejemplo y yo pongo una equisita aquí ahí está una equisita acabo de poner una equis y le digo a su compañero le digo a su compañero puede pasar y aplicar una fuerza sobre ese punto está bien definido ahí está su compañero viene hasta acá y le digo ¿puedo aplicar una fuerza sobre este punto? y me dice sí sí puedo aplicar una fuerza ¿qué me va a preguntar su compañero antes de aplicar la fuerza? ¿cuánto? ¿en qué dirección? me va a preguntar el punto lo tiene definido ya está dibujado el punto de aplicación me va a preguntar primero la dirección ¿en qué dirección quiere que aplique la fuerza? ¿quiere que aplique la fuerza en el eje vertical o quiere que aplique la fuerza en el eje horizontal? yo le digo aplique en el eje vertical antes de aplicar la fuerza ¿qué me va a volver a preguntar? me va a preguntar por el sentido que va a aplicar la fuerza porque no es lo mismo que aplique fuerza hacia arriba en sentido hacia arriba o que aplique fuerza en sentido hacia abajo va a tener un resultado diferente yo le digo aplique fuerza hacia arriba ahí está aplicando fuerza hacia arriba sobre este punto ahora ¿qué me va a preguntar? me va a preguntar por último la cantidad ¿qué cantidad de fuerza desea que aplique sobre este punto? yo lo observo que como tiene 18 años aproximadamente 60 kilogramos fuerza ¿no ven? perfecto y ahora digo la fuerza le pregunto a ustedes ¿es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial? y todos en coro me dicen la fuerza es una magnitud vectorial porque es una magnitud compleja para poder yo aplicar fuerza sobre este punto necesito especificar primero el punto de aplicación la dirección el sentido y la cantidad y si ustedes ahora hacen una comparación con respecto a otras magnitudes hay unas magnitudes que no necesitan punto de aplicación no necesitan dirección no necesitan sentir solo necesitan una determinada cantidad ejemplo yo le digo a uno de ustedes tráiganme un litro de lo que sea y me traen un litro ahí está un litro echado un litro parado igual sigue siendo un litro si lo pongo en mi cabeza o lo pongo en mi pie sigue siendo un litro si lo pongo sobre la mesa si lo pongo arriba de la pizarra en cualquier lado sigue siendo un litro entonces el volumen es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial y decimos nosotros es una magnitud escalar me puede decir alguien que hora es que hora es 1 y 40 1 y 40 perfecto el tiempo es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial escalar escalar porque no tiene punto de aplicación no tiene sentido solo es una cantidad me puede decir alguien que temperaturas nos encontramos ahorita en santacruz de la sierra 22 22 23 aproximadamente por ahí es una magnitud escalar o es una magnitud vectorial vectorial escalar 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 porque solo depende de la cantidad yo le digo a ustedes 22 hacia arriba o 22 hacia abajo no hay 22 hacia arriba hacia abajo es solamente 22 entonces hacemos una clara diferencia hacemos una clara diferencia entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales una magnitud escalar o magnitud simple como su nombre lo dice es aquella que para poder expresarse o definirse solo necesita de cierta cantidad la cantidad y la unidad una magnitud compleja es aquella es bastante especial como la fuerza para poder definirse la fuerza necesita un punto una dirección un sentido y una cantidad como su nombre lo dice son complejas y con una simple explicación no va y ahora aparece un nuevo tema lo tomamos todo el tema de magnitudes para poder entrar a la nueva unidad el tema de magnitudes físicas como son tantas las estudios ya sean por el origen en fundamentales y derivadas y por su naturaleza ya sean en simples escalares o ya sean en vectorial esta parte del tema la clasificación de las magnitudes por su origen y la aparición del sistema internacional de unidades está 7 y la aparición de unidades derivadas es lo que a ustedes le va a demandar en toda la materia este semestre lo que son las conversiones si todo el mundo usara las mismas magnitudes no hubiese necesidad de convertir ¿no? son los que tenemos que convertir a los múltiples como Birmania como Libania y Estados Unidos no quieren adoptar el sistema tienen su propio sistema de unidades y debido al comercio entonces nosotros tenemos que hacer conversiones yo lo mando a uno de ustedes al mercado y va donde la casera y la casera le dice 6 libras de cebolla ¿no ves? una ropa de papa y yo le pregunto a ustedes las libras las arrobas son unidades del sistema internacional de unidades no son unidades del sistema inglés y entonces a ustedes aparece lo que les encanta ¿no ves? las conversiones una ropa ¿cuántos kilogramos es? ¿no ves? necesitamos llevarlo al sistema internacional un pie ¿cuántos metros tiene? ¿no ves? o un kilómetro los múltiplos y los sumúltiplos ¿ya? un kilómetro ¿cuántos centímetros son? ¿no ves? ahí está y toda esta parte no lo van a ver conmigo ya las conversiones les voy a dejar unos cuantos videos voy a subir al canal unos cuantos videos haciendo conversiones y ustedes van a buscar la forma de aprender a convertir esta parte del tema la parte de aquí arriba algunos docentes ni siquiera lo explican viene de forma no lo digo no lo preguntan viene de forma implícita en el caso de los alumnos del Z1 del Z4 del Z5 del Z3 ¿ya? en el examen no viene como pregunta no dice convertidos arrobas en tantos kilogramos simplemente la pregunta ya viene en una unidad y la respuesta le pide en otra en forma implícita le está pidiendo que usted haga su debida conversión ¿no ves? en el práctico de la mayoría de los grupos viene como primera unidad ¿ya? en el práctico que yo le mando no le mando conversiones ya muy poquitas por la otra parte en el tema de los múltiplos y submúltiplos nos vamos a estar moviendo también ¿ya? si tienen dudas directo al whatsapp o al canal en esta otra parte magnitudes fundamentales magnitudes por su naturaleza ya sean simples o complejas la parte de las magnitudes complejas es la parte que está acompañada de la trigonometría ¿ya? y es a lo que le encanta a usted ¿no? y es la parte en la que vamos a entrar a detalle ¿ya? su compañero me dice ¿a qué hora vamos a empezar a resolver problemas? eso es lo que queremos hacer queremos empezar a resolver problemas pero esta es una cadena de eventos ¿no ves? que una cosa va desatando otra y va desatando otra y va desatando otra por ahora todo lo que es las magnitudes simples ¿ya? son operaciones aritméticas y no me interesa ya lo borro también me voy a quedar con esta pequeña parte magnitudes físicas de naturaleza compleja o también conocida como magnitudes vectoriales ahí está ¿no ves? borré todo lo que no quería y me quedo con las magnitudes vectoriales y entramos a un nuevo tema ¿no ves? vectores ahí está se supone que ustedes lo han visto en segundo de secundaria y un repaso en tercero de secundaria cuando entramos a electroestática en sexto de secundaria otra vez tuvimos que volver a hacer un pequeño repaso de las magnitudes vectoriales ya han cumplido el programa de secundaria entonces se la deben saber como la mayoría se ha olvidado o no lo han avanzado en su colegio entonces vamos a hacer un pequeño repaso y empezamos con un curso de vectores no quiero estudiar vectores en realidad lo que quiero es resolver problemas de física hago una pausa a los problemas de física y he entrado a magnitudes y de magnitudes aparecieron las conversiones y después de las conversiones aparecieron las magnitudes complejas magnitudes vectoriales ni modo decimos y continuamos mientras más rápido pasemos vectores mejor ¿ya? magnitudes vectoriales o vectores la palabra vector se utiliza por primera vez en el siglo XVI pero se utiliza como referencia a una palabra griega mucho más antigua ya la palabra versor vector proviene del griego versor que significa aquello que conduce aquello que conduce es tanto es tanto la similitud con su concepto que la representación que nosotros hacemos de vectores para este curso ¿ya? lo hacemos en forma de una pequeña flechita así una flecha para nosotros esa va a ser la representación más básica que tenemos de un vector matemáticamente impropio ¿ya? este no es un curso de matemática vectorial por si acaso ¿ya? es un curso de resolución de problemas con vectores de forma práctica matemáticamente impropio sí voy a ponerle un asterisco a todo lo que sea matemáticamente impropio ¿ya? me voy a apoyar en lo más esencial como sé que están cero en la mayoría de las cosas así que vamos a hacer un repaso conmigo perfecto aprovechando el gráfico digo yo las partes de un vector para mí primero el punto de aplicación el punto de aplicación del vector va a ser un punto en su trayectoria ya sea que el vector esté llegando al punto o saliendo del punto ¿ya? por el principio de transmisibilidad del fuerza dos el sentido del vector va a ser digo la dirección del vector va a ser el ángulo que va a tomar dicho vector ¿ya? ahí es dirección la punta de la flecha en mi gráfico va a representar siempre el sentido hacia donde va el vector ¿ya es? su sentido el tamaño del vector también llamado como longitud magnitud o intensidad ¿ya? para este curso para hacerlo más fácil vamos a llamarle el módulo del vector ¿ya? ahí está con negro ¿ya? tal vez en los textos o en el pdf lo pillemos con otro nombre ¿no ves? con otro sinónimo ¿ya? magnitud intensidad y todo lo que ustedes quieran ¿ya? ahí está módulo del vector para poder estar definido un vector en este curso necesita de un punto de aplicación una dirección un sentido y una cantidad dicho de forma simple en cuanto a su nomenclatura acostumbramos a expresar las magnitudes vectoriales con las letras del alfabeto ¿ya? dependiendo del autor vamos a encontrar las primeras letras del alfabeto o de la parte intermedia ¿ya? pero nunca del final ¿por qué no? nunca vamos a encontrar con x con y o con z ¿no? con la final del alfabeto ¿por qué? porque para este curso esto ya tiene significado para nosotros ¿no ves? hemos adoptado intermedia plana como ejes de referencia ¿no ves? el eje x el eje y el eje z por lo tanto ese va a ser nuestro sistema de eje ya no van a ser vectores para este curso que van a llevar conmigo vamos a utilizar nosotros las primeras letras del alfabeto en mayúsculas así ¿ya? en cuanto a la nomenclatura para expresar un vector o representarlo yo voy a dibujar una letra mayúscula y para diferenciarlo de todo el texto va a llevar una flechita arriba ¿ya? leyéndose esto de la siguiente manera esto se lee vector a ahí está vector a cuando estemos haciendo operaciones y yo encuentre la letra mayúscula entre barras esto se va a leer módulo del vector a ¿no ves? bastante fácil si hiciera otro ejemplo a ver ¿cómo se leería esto? módulo del vector B perfecto hay una serie de operaciones que yo puedo realizar con vectores ¿ya? hay una serie de operaciones que puedo realizar con vectores pero antes de comenzar a operar con vectores yo tengo que tenerlos perfectamente definidos los vectores primero en cuanto a la nomenclatura y segundo en cuanto a los tipos de vectores que me voy a encontrar entonces voy borrando y digo tipos de vectores tipos de vectores voy a tomar lo más posible voy a tomar lo más posibles conceptos que ya hayan estudiado antes ya en alguna parte de matemática ya ustedes saben que física no tiene herramientas propias la física se apoya en todas las herramientas de la matemática ¿no? dice la matemática como herramienta voy a poner así ya con un asterisco y voy a poner este vectores coplanares ¿cuáles son los vectores coplanarios? se denomina vectores coplanares aquellos vectores que comparten el mismo plano ¿ya? si nosotros dibujamos imaginariamente este pequeño plano ¿ya? y este para mí es mi eje X este es mi eje Y este es el punto 00 ahí está tengo un pequeño plano ¿qué plano sería este? el plano XY ¿no ves? como hacíamos en matemáticas en geometría plana y digo yo todos aquellos vectores que estén contenidos dentro de este plano no importa su dirección ahí están por donde sea están los vectorcitos ¿se ve? si se ve ¿no? dibujitos pequeños este pequeño cuadradito es toda mi pizarra ¿ya? y digo yo este es el plano XY este es mi eje X este es mi eje Y este es el plano XY como hacíamos en geometría plana todos aquellos vectores que están contenidos apoyados dentro de este plano se lo conoce con el nombre de vectores coplanares porque comparten el mismo plano si el plano en general fuera esta pizarra que yo estoy utilizando todos aquellos vectores que están apoyados o dibujados sobre esta pizarra serían vectores coplanares porque comparten el mismo plano perfecto si lo digo de otra forma toda esta pared es un plano todos aquellos vectores que están sobre este plano son vectores coplanares si yo observo el piso es un plano todos aquellos vectores que están apoyados en el piso son vectores coplanares lo mismo lo mismo con cualquiera de las dimensiones perfecto otro tipo de vectores vectores concurrentes vectores concurrentes yo le digo a ustedes nos vemos mañana a las 5 de la tarde afuera de la catedral ya a las 5 en punto llego yo a la catedral y los encuentro la mayoría de ustedes ahí y les digo todos los que acabamos de llegar a este punto estamos concurriendo en ese punto nos estamos encontrando en ese punto se denomina vectores concurrentes a todos los vectores que se encuentran al menos en un punto alguna vez ahí está si yo lo dibujo así ahí está todos esos vectores ya sea que estén llegando o saliendo de ese punto son concurrentes con respecto a ese punto sería lo mismo que si yo le digo a todos ustedes coloquemos todas las manos en el centro y todos juntamos las manos ¿cuál es el punto donde concurrimos todos? donde nos contagiamos todos ahí donde todas nuestras manos están chocando ¿no? se conoce como ese nombre de concurrente el punto donde todo se encuentra tengo estos vectores concurrentes y por aquí tengo uno que no está con ellos ¿no? estos vectores son concurrentes este no ¿no? tiene otra cosa que hacer perfecto vectores coplanares vectores concurrentes otro tipo de vector vector colineal ahí está ¿cuáles son los vectores colineales? son aquellos vectores que comparten la misma línea de acción ejemplo ahí está aquí estoy yo aquí está alguno de ustedes estamos jugando a jalar la cuerda ¿ya? han jugado alguna vez ¿no? yo estoy haciendo fuerza sobre este cable en este sentido estoy jalando hacia atrás este personaje está haciendo fuerza en el sentido contrario ahí está haciendo fuerza hacia atrás y digo yo las fuerzas son vectores y las fuerzas se están moviendo sobre esta línea de acción en rato me lleva en rato lo jalo en rato me lleva en rato lo jalo ¿no? se dice que son vectores colineales aquellos vectores que comparten una misma línea de acción en este caso la línea de acción sería la cuerda los vectores se están moviendo a través del salido ¿no? ¿cuáles son los vectores colineales? aquellos que comparten una misma línea de acción en este caso la fuerza de esta persona y de esta persona son colineales curso de vectores este curso de vectores está orientado está orientado a problemas de vectores coplanarios concurrentes ¿ya? y en algunos casos vamos a también tomar el ejemplo de los vectores colineales ¿ya? ahí ¿qué hora es? por favor me dice no nos queremos pasar ¿ya? las dos las dos en punto ¿verdad? ah sí son las dos bueno recebemos los problemas empecemos con los problemas dice ¿por qué todo siempre es problema? ya tienen ya tienen un práctico número uno para ir resolviendo vectores de tipo deslizantes yo tengo una estructura aquí ahí está la fix ahí está nuestro edificio y sobre este edificio en la planta alta en la última loza yo voy a colocar un tanque de agua ahí está 10 toneladas le pongo el signo ahí está 10 toneladas de agua y digo el peso que tiene este tanque en la parte superior de este edificio su peso en forma de vector se transmite a la loza ahí está y de la loza se desliza hacia las vigas y de las vigas se transmite a través de las columnas ¿no ves? la fuerza se va moviendo hasta llegar al a las fundaciones ¿no? y llega a sus fundaciones y de sus fundaciones se transmite al suelo donde va a descansar la carga ahí está le coloqué un peso en la parte superior pero este peso se fue distribuyendo a estos vectores a estos vectores que están en movimiento y que comparten esa línea de acción se lo conoce con el nombre de vectores deslizantes los vectores deslizantes también son vectores colineales porque comparten una línea de acción pero son fuerzas en movimiento ¿no ves? un ejemplo parecido sería yo tengo aquí un vehículo ¿ya? y se está empantanado empantanado para poder retirarlo el vehículo de aquí le amarro yo un cable de acero y traigo un vehículo mucho más grande ¿no ves? para apalarlo la fuerza que está aplicando este vehículo a través del cable ¿ya? no se encuentra en un punto fijo se transmite a lo largo de todo el cable ¿no ves? ese tipo de vectores se lo conoce como vectores deslizantes al final obtiene un resultado lo va a quitar ¿no ves? los vectores deslizantes son también vectores colineales ahora decimos nosotros ¿qué pasa con aquellos vectores que no quieren ser complanares no quieren ser concurrentes no quieren ser colineales no quieren ser vectores deslizantes los vectores que no quieren cumplir ninguna regla no cumplen una regla alguna los conocemos con el nombre de vectores libres ahí está vectores libres ¿cuáles son los vectores libres? si yo tuviera que dibujarlo en tres dimensiones tendría que hacer así para hacer mi plano de referencia como ustedes les gustan así está ahí están todos los en tres dimensiones aquellos que están apoyados en este plano serían los vectores coplanarios en el plano xy aquellos vectores que están en este plano apoyados en el suelo serían los vectores coplanarios xz lo mismo para este plano y para cualquier otro pero hay una serie de vectores que no siguen ningún tipo de regla están por donde sea no están donde sea si estuvieran aquí en el aire estuvieran hacia donde sea no son concurrentes no son colineales no son nada a este grupo de vectores se le conoce con el nombre de vectores libres un ejemplo claro de su actuar yo agarro una piedra la coloco en una prensa ya han visto la prensa y comienzo a aumentar la fuerza una perilla voy aumentando la fuerza y llega un momento en que la piedra se va fracturar ¿no ves? si tuviera que imaginar una prensa imaginaría algo así esta es la prensa ya y aquí está la piedra estoy aplicando fuerzas ¿cómo va a partir la piedra? ¿va a partir perfectamente horizontal? ¿perfectamente vertical? ¿o tal vez vaya a partir perfectamente oblicua o al otro lado? ¿cómo creen que va a partir la piedra? la piedra sin respetar ninguna regla va a partir por donde quiera ¿no? y va a terminar por donde sea y digo yo si esta aula fuera la piedra y están haciendo presión de arriba o de abajo lo que están haciendo se están sumando entre sí los vectores libres en cualquier dirección y está sufriendo cierto efecto a la hora de romper la piedra el efecto por donde han pasado los vectores ¿no ves? no siguen ninguna regla no son perfectamente horizontal o perfectamente vertical o perfectamente oblicu son lo que sea es el resultado de lo que acaba de ocurrir parte por donde sea en esa forma actúan los vectores libres perfecto ya conocemos los tipos de vectores ya este curso principalmente se va a tratar de vectores de tipo complanarios de tipo concurrente y en algunos casos vamos a ver también vectores colineales ya vamos a ver vectores de tipo colineal ahora necesitamos entrar a las operaciones con vectores y sus reglas ¿no ves? debe haber un conjunto de reglas para poder realizar operaciones con vectores pero no quiero dejar las operaciones con vectores a media ¿ya? veo que falta muy poco tiempo para que acabe la clase entonces vamos a decir vamos a cortar la clase aquí y